La Casa del Horror Hablamos de manera exclusiva con Eduardo, un vecino, un chapista, un amigo de la familia, al fin de cuentas, que le suministraba comida. El hermano menor asistía al hermano mayor que tenía, de acuerdo a lo que han aportado los testigos, algunos problemas de salud. Vivía en una pieza del fondo. Aparecieron sin vida. Nadie quería entrar. La policía tuvo que pedir justamente una autorización. Testimonio exclusivo de alguien que ayudó a las personas que ahora han dejado de existir. Trabajó de panadero y apareció sin vida después de muchos días aquí en la calle 97. Hablamos con los vecinos y nos contaron lo siguiente. ¿Cómo se enteraron ustedes o cómo fue? Nosotros, porque yo con mi señora le dábamos siempre la comida, ¿viste? Eran dos hermanos. Dos hermanos. Uno tenía problemas mentales, ¿viste? Así que no salía de la calle para nada, de años. Y el otro, bueno, el otro es un pibe normal, ¿viste? Laburaba acá en la panadería de las Tinas. ¿Vivían solos? Vivían solos ahora. Estaba otro hermano más, pero se fue. Hace dos meses que se fue a la panadería. ¿Y me imagino ustedes solidariamente en la pandemia seguramente los ayudaban con la comida? No, ya le dije a mi señora. Nosotros dentro de todo, que estábamos mal también, le hacíamos unas tillas de la comida, ¿viste? Como se pueda. ¿Cómo se llamaban los hermanitos? ¿Se acuerdan? No, nosotros le decíamos, uno se le decían tata y el otro topo, ¿viste? ¿Muchos años de que lo conocían? Pipi, sí, de toda la vida. Yo lo conozco, aparte nadie me puede decir nada, porque yo era que trataba todos los días con ellos, porque él de ahí de la puerta no salía. Primero, porque un día salió y le quisieron copar la casa, así que, y segundo, porque tiene un hermano descapacitado. ¿Cuánto, la última vez que habés tenido contacto con él, cuándo fue? Yo dejé de estar porque yo me estoy por operar de corazón, entonces lo dejo de ver a él hace un mes, más o menos, ¿viste? Pero, claro, hace 15 días yo fui de vuelta y digo, bueno, le voy a pasar algo a loco, que se me hicieron, le debes faltar. Fui allá y llamé, no salió nadie, y digo, bueno, le he estado dormiendo. Fui a la semana de vuelta, nada. Y ya empecé a sentir el olor, viste, pero, como este tiene perro y todo, digo, capaz que, viste, son los olores de los perros, algo. Sí, sí, sí. No, pero ayer pasó un amigo a mí, también me dijo lo mismo, viste, que había olor, porque no te fijás ahora. Sí, le digo, vos sabés que voy a mirar, llamé a la policía, entramos. ¿Primero te metiste o llamaste a la policía porque sospechabas a alguien? Primero llamé dos veces, ¿no? Llamamos a la policía. Dos veces fui y llamé. No tenía el timbre. Nada. Entonces... Ahí te preocupaste. Ahí me preocupé y llamé a la policía. Sí. Digo, que se enoje el loco, pero yo llamo a la policía por las dudas y jamás. Claro, porque no es enojarse, sino que uno se preocupa, porque nosotros le alcanzábamos la comida. Sí, pero como era medio raro, viste, el loco no le gustaba estar solo. ¿Ustedes son pareja? Pareja. Ah, bien. Y mujeres. Sí. Nos ayudaban como siempre, pero te llamó la atención. Sí, me llamó la atención. Y el olor también, entonces ya llamé a la policía. ¿Y la policía se metió? Se metió hasta la mitad, salió de vuelta y me dijo, Flaco, no, tenés que ir a Ponsate, hacer una nota, ¿qué nota? Yo quiero que se meta, yo te doy el pointe y le digo para entrar, yo pongo la firma. Que yo te dije, loco, que entré. Entonces, yo no puedo entrar porque soy de alto riesgo. ¿Entendés? Por ahí hay un virus o algo, me lo agarro. Claro. Estoy por operar ahora. Entonces, agarro, vino la policía, se fueron. Lo llamamos de vuelta y ya me quejé. O sea, entraron, no quisieron, o sea, no te dijeron nada y se fueron. Pero no entraron a la casa, entraron hasta la mitad. Sí. Se fueron a la mierda, pues.